Hola, te habla Hilda y bueno, en este video te quiero compartir cómo yo me programo para seguir haciendo ejercicio y te voy a enseñar que, como te mencioné antes, yo uso el televisor que está ahí y selecciono los ejercicios que a mí me gustan. Ahorita estoy haciendo ejercicios de cardio y también ejercicios con pesas. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es sábado, entonces en sábado yo trato de hacer más lo que es cardio porque son 30 minutos y bueno, para mí esa es una de las cosas más importantes. Voy a ver si puedo llevarte hasta donde está el televisor mío aquí y el ejercicio que voy a usar este sábado es este que está ahí, que estoy enfocando, que es, dice ahí 30 minutos ejercicios de cardio con dumbbells. Dumbbells son pesas y bueno, eso es lo que yo voy a hacer ahorita. Y bueno, me encanta este específicamente porque este me hace trabajar todas las partes de mi cuerpo. Siento que cuando yo termino los 30 minutos siento mi cuerpo muy, muy relajado. Aparte, siento que he trabajado cada parte de mi cuerpo. Entonces, por esta razón es la que escojo este ejercicio semanalmente y trato de hacerlo al menos tres veces por semana. Y en los otros días, como mencioné antes, yo uso bastante lo que es zumba con pesas y baile, que me encanta. Ahora, yo he visto que alguien me comentó, y es fácil hacerlo tú sola, ¿cómo te motivas? Bueno, mi motivación principal es que yo quiero estar mejor en forma, sentirme bien, sentirme con energía. Y eso es lo que me da a mí el ejercicio y todo lo que yo hago y aparte lo que yo como, ¿no? ¿Qué es fácil? No lo es fácil. No es nada fácil, yo te lo digo porque, como hoy día, hoy día son las, ahorita son las 2 y 20 de la tarde, ¿no? Claro que he empezado tarde a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me he levantado tarde, los fines de semana trato de no tomarlo todo a la carrera, hago las cosas más detenidamente, me levanto tarde, duermo más, tomo mi desayuno calmadamente. Entonces, por esa razón, ahorita lo estoy haciendo y aparte que estoy sola. Creo que cuando uno está sola en la casa, le hace más fácil hacer el ejercicio y no tiene que estar preocupándose de que alguien le va a mirar y que le va a decir que estás haciendo mal y nada de eso, ¿no? Entonces, para mí ese es el momento mío, ¿no? El estar sola. Y voy a empezar ahorita y me vas a ver un ratito cómo hago eso. Ok, y aquí voy a empezar a prepararme con las cosas que yo necesito para hacer ejercicios y son estas pesas de 5 libras que las voy a poner acá. Ahora también voy a coger mis pesas de 2 libras y media porque llega un momento del ejercicio que uso estas, entonces me sirven bastante. Luego voy a coger, voy a dejar esto por acá. Entonces, luego voy a usar mi mat. Este mat ya tiene casi 4 años, creo. Y está en las mismas condiciones que yo las compré. Este es un mat que me hace fácil el ejercicio en el piso. Esto lo compré yo en TG Maxx y me ha servido tremendamente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo necesito. Por el momento voy a mover este dumbbells, estas pesas de 2, es 2 libras, 2 libras. No era 2 libras y media, 2 libras. Entonces, bueno, las voy a poner cerca a mi mat, que las voy a poner por acá. Aquí estamos. Las voy a poner aquí porque esa la voy a usar luego más adelante. Voy a coger mi control porque este es con el que yo uso para el televisor. Le subo el volumen un poquito más. Entonces, cuando yo empiece a hacer, tú vas a escuchar a la voz de esta niña que yo uso bastante. Se llama el YouTube, que es esta YouTuber que hace ejercicios. Eso se llama Body Fit by Amy. Me encanta este, esta, esta, el blog de ella. Y, sobre todo, me encanta este, esta parte que yo la uso bastante porque es, creo que no he encontrado hasta ahora un ejercicio tan completo como este. Y es el Full Body Dumbbell Workout. Y te lo recomiendo. Es por Body Fit by Amy. She's also, she's amazing. Y creo que este me cambió bastante la forma de mi cuerpo. Este es el que te recomiendo. Yo voy a poner su link abajo para que tú veas. Y te voy a compartir un poquito lo que yo hago. No puedo ponerlo todo, pero sí te voy a compartir una parte de ella. El calentamiento que es un poquito corto, que tú lo puedes hacer más largo si tú quieres, pero yo lo hago a la medida que ella lo hace. Me he acostumbrado a eso. Voy a mover todas las cosas que estén cerca para que no me, no me esté el espacio muy chico. Yo lo estoy haciendo en la sala mía. Es donde yo hago. Yo, quizás de aquí a un tiempo, me voy a cambiar abajo al basement. Y ahí voy a hacer. Entonces, yo voy a empezar a ponerlo. Entonces, lo pongo ahí. A veces, cuando tú pones el video de alguien, tú vas a ver que va a haber un comercial. Entonces, para ese comercial, yo le voy bajando el volumen. No lo quiero ver el comercial. Y tienes la opción de skip the ad. Y también lo hago eso, skip the ad. Y de frente te lleva al ejercicio. Ahorita te lleva al ejercicio. Un minuto. Lo voy a poner de nuevo. Estoy en el YouTube. Un minuto. Que ahorita vamos a hacerlo. Yo tengo mi canal de YouTube. Si me quieres seguir ahí, ahí te comparto no solamente ejercicio, pero te comparto todo lo que me gusta. Porque pienso de que uno, si ve que está mejorando en algo, es muy bonito compartirlo. Y ahorita estoy buscando el video de ella. Y ahorita lo voy a poner. Yo salvo mucho los videos que me encantan. Los pongo en una parte de mi YouTube que es para yo, cuando me gusta algo, simplemente like it. Lo pongo que me encanta y luego lo salvo, ¿no? Y esa es la manera como yo sigo haciendo los ejercicios, ¿no? Ahorita lo estoy buscando. Lo había puesto, pero parece que se me salió. Ahorita lo encuentro. Estoy buscándolo. Y es increíble. Yo empecé con Zumba. Simples ejercicios de Zumba. Y me encantó irme a todo lo que es estos tipos de ejercicios. Con ella sobre todo porque me encanta. Aquí estamos ya listo. Ya lo puse. Vas a escuchar a ella hablar un poquito. Pero de ahí nos vamos al ejercicio. Te voy a compartir partes, etapas, no todo. Ok. Vamos a empezar. Y es calentamiento. Yo estoy con esto que es de... Es como un legging que es cómodo. Y también lo uso como para dormir. Y este top que me encanta para hacer ejercicios. Entonces vamos a empezar con calentamiento. Vamos a hacer el calentamiento. Te voy a enseñar cómo es el calentamiento. Sí. Todo lo que necesitas son Dumbbells, el mat. Y también te voy a traer algo que me olvidé. Necesitas tener una botella de agua o un vaso con agua porque siempre es muy importante porque hay momentos que te va a llamar a tomar agua. No mucho, pero unos sorbos de agua. Esto es calentamiento. Warming up the body. Así, cuando tú te calientas el cuerpo primero, ya no te saca la hambre, no te duele los músculos mucho. O sea, es muy bueno hacer calentamiento. Estirar las piernas. Empiezo yo con las pesas de 5 libras. Entonces vamos a empezar esto. Ok. Y tú tienes que bajar los pies, doblar las rodillas, pero nunca tienes que doblar la espalda. No puedes bajar la espalda. Porque si tú bajas la espalda, como que no está bien el movimiento. Yo bajo, pero trato de mantener mi espalda arriba. Lo que inclino, lo que doblo, son mis rodillas y en la parte de atrás de mi cuerpo. Entonces vamos a ir a un movimiento. Vamos a ir a un barrio. Y a un paro más. La último. Un paro más. Vamos a ir a ir con las cosas. Circo en las cosas. Y un paro. Y un paro. Lo que vamos a hacer, simplemente vamos a dar un paro más de lo que estamos llamando. Vamos a ir apropiando a la espalda. Comparingas. Un paro y puertas. Estufa y estufa. Un paro y puertas. Durante este movimiento de cardio, lo que tú tienes que hacer es tratar de mantenerte en movimiento. No puedes pararlo y tienes que seguir. Y ahí se empieza a sentir que el corazón va acelerándose, que es lo que se busca con este ejercicio, ¿no? Ahora es otro cambio. Sube y baja con la rodilla, inclinándola. Y no tiene uno que hacerlo a la forma de ellas, la rapidez, ¿no? Uno lo tiene que hacer a la rapidez de uno. Sí, y los pies hay que moverlos. A pesar de que pare este ejercicio, hay que seguir en movimiento para que el ejercicio sea efecto. Ahora otro movimiento. Abre las piernas y baja con las rodillas. Y al subir, como que... Ahora estamos usando los brazos. Otro movimiento. Juntamos esto. Juntamos esto. Y ahora hay que poner todas estas partes de movimiento together. ¡Vamos! Para los brazos, al menos debajo. Ándale, puedes ir a la reprima, estar aquí. Más de todo lo que nos hicimos. ¡Vamos a dar a la reprima, a la reprima. Estás aquí. Vos brazos, muy bien. Vos brazos a la reprima. ¡Vamos a la reprima. Vamos a la reprima. ¡Vamos a la reprima. ¡Vamos a la reprima. Vamos a la reprima. Vamos a la reprima. Low to high, behind the head. Very controlled. Plie, press, behind the head. So make sure each motion that you're doing is controlled, guys. We don't want to watch anything. Especially those triceps at the top. Breathe, low to high. Use those abs at the top, too. They're stabilizing quite a bit. Try not to arch that back. Looking good, guys. Heart rate's up, right? Here we go. Let's go two more. Breathe. Last one. And relax. Oh, man. Feel that, right? Breathe. Sí, son movimientos específicamente para una parte del cuerpo. Estamos usando ahora los hombros, las piernas. El agua se bebe de azorbo. Ok. Otro tipo de ejercicio. Vamos a hacerlo. Solo doblando una pierna. Y la otra manteniendo la recta, ¿no? En todos los movimientos, las pesas se usan para trabajar los brazos. Muy bien. Las patas. Spainza. Last two. One more. These guys, let's bring together. So this side lunge. Time for. Time for. Feels like too much? We are together. We have always just to the lunge. Or adjust the arms. There you go. Breathe. So we're really focusing on those back muscles. Those posture muscles. Incolguramos las rodillas para la parte del estómago. Ahora vamos a hacer otro movimiento. Estamos haciendo para la cintura ejercicios y también para los brazos. Ahora vamos a hacer este otro lado. Lo mismo que hemos hecho. Vamos a hacer este otro lado. Aquí vamos a hacer este otro lado. La cintura, la cintura, la cintura, la cintura. Y ya tenemos que hacer este otro lado. Y ya tenemos que hacer este otro lado. Ahora esta parte. Estamos trabajando la espalda, los brazos, los hombros. Ahora se ponen juntos todos. Otra cosa. Nunca te desanimes si no vas al ritmo de los videos que estás viendo, de las personas que estás viendo. Porque al principio no vas a hacer el mismo ritmo. Al principio no vas a salir. Perfecto. Pero poco a poco se mejora. Pero poco a poco se mejora. Vamos a hacer este otro lado. Y ya está. No. 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 Ahora lo que va a venir son ejercicios en el match. Ahora vamos a compartir esa parte. Ahora voy a usar esto en una de las partes de ejercicio. Lo pongo a un costado y me voy a hacer con esto. Lo que voy a hacer es poner mi cuerpo así y simplemente levantando. Lo pongo a un costado en las pesas y esto es. Ahora los movimientos sin las pesas. Apoyas tus manos en tus rodillas, tu cuerpo en tus manos. Y vamos a hacer un movimiento como este. Este ejercicio es bueno para el estómago. Uno a la vez. Ahora vamos a usar esto. Esta es la que yo uso para este movimiento porque el otro siento que no tiene tanta estabilidad para eso. Entonces vamos a usar este pequeñito de dos libras. Entonces como este pequeñito me tiene más estabilidad. Esto es para extender todos los brazos. Y para esto hay que tener un poco de fuerza en los brazos. ¿Por qué te digo que es diferente? Este tiene como ocho ángulos. Entonces como que no me convence para hacer un movimiento tan extenso. Y en cambio este sí, este más práctico. Ahora va a hacer este movimiento en el piso con la espalda recostada en el mat. Entonces esto es muy bueno para los pechos. Entonces vamos a hacer un movimiento tan extenso. Vamos a hacer un movimiento tan extenso. Vamos a hacer un movimiento tan extenso. Este ejercicio es especial para la estómago. Y te ayuda mucho que tengas los pesas ahí arriba porque ya no te hace que te muevas tu cuerpo mucho. Y te mantiene, te ayuda a mantener la posición. Ahora juntamos los dos tipos de ejercicio. Y si, si, si quieres hacer una pequeña pequeña. Just tap los toes de lado. Tampoco. Eso es todo bien. O si, si, a la vez. Algo de la vez. Lots de power. Contracting as you go up. Y luego lengthen los muscles hasta que llegan. Tampoco bien. Lamentando bien, Jack. A un par de más. A un par de más. Armas. Son sube. Armas. Son sube. Armas. 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 Estrecha, abre tus brazos y te estrechas un poco. Ahora vamos a hacer un ejercicio para esta parte del cuerpo. Cambiamos la posición de las pesas. Incorporamos las piernas. Estos están muy controlados. Elbos vienen justo a tu lado. Los pies están solo pujando. Tú puedes empezar con dos libras, que es más fácil. Yo estoy ahorita con cinco. Mi intención es poder hacer siete, ocho libras más adelante. Porque ya como que esto ya se hace más fácil de a poquitos. Estrecha las piernas hacia el lado. Ahora vamos a sentarnos. Si empiezas esto. We're going to sit up nice and tall and just reach from here. But if you can, you're going to lean back a little. Vamos a levantar un poco. Bring those knees up. So we're getting that cardio. We're working through the arms. But we're also engaging those abs. Four. Three. Two. And relax. Keep those knees out to the side. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las pesas. Para esto, cambio de pesas, voy a usar la de dos libras. Start small. A little reach, right? It's going to be tougher, so you can keep it closer to your body. Beginners, you can always drop the dumbbells and just do the motion that you just did. You can't drop it back. Keep it up. Nice job. This is hard. Five, four, three, two, one. Y ahora viene la parte final, que ese es el stretching. Yo te lo voy a enseñar. Y nos echamos con el estómago adentro. Así para limar, para el piso. Y vamos a levantar y bajar el cuerpo. Estirando el cuerpo. Y stretching todo, poniendo todo junto. Todo arriba, arriba, arriba. Por unos minutos. Un, dos, tres, dos, y relax. So stretch up on those elbows right where you are. Good work. Breathe. I think we covered all of it, guys, right? So stretching up with Jack. You can come all the way up on those hands. One, just jump from side to side. So you're opening up, stretching out the neck muscles. Relax your shoulders. One, two, three, and then sit back into the hips. So child's pose. Reach those hands away from your body. Making sure you're letting your head and neck drop so you get that neck stretch to breathe. And then we're going to roll over into a seated position. So seated here. Let those knees drop to the side one or one. Ahora sí. Drop the shoulder, throw it in. Estiramiento al final. And roll through the wrist as well. As we're good in our high heel. Good. Good. Sweating and tired. That's what we want. And then we'll go same thing. Other side across. Pull it in. Roll through the wrist. So hopefully next thing you come to this workout will feel a little easier. Drop it over. Still challenging. Siempre es bueno calentarse al principio y estirarse al final. El cuerpo necesita eso. Lower side. Relax with that as well. Ahora el otro lado. And other side. Reach. Cuando uno se estira así, siente como un relax. And to the front, chin of the chest. And as always, get more of a stretch if you need it. Y eso es lo que yo te comparto ahora. Espero que te guste. Y bueno, ahora lo que yo hago siempre es tratar de, después de un ejercicio, sobre todo cuando es cardio con pesas, que yo quiero construir músculos, lo que voy a hacer ahorita es almorzar. Y siempre comer algo. O sea, porque tienes 30 minutos period para comer después del ejercicio. De esa manera uno ayuda a que se construyan los músculos. Entonces yo ahorita tengo ya mi almorzo listo. Si no tuviera un almorzo, si fuera pues otro tipo de hora, si fuera otra hora, incorporaría un smoothie con un poquito de cosas que me ayuden a mí como proteínas. Puede ser este quinoa, puede ser también este avena. Tengo que comer, si eso es lo que yo quiero. Porque lo que quiero yo ahorita en este momento es construir músculos y eso lo estoy logrando de a poco, ¿no? Y aquí te voy a mostrar un poquito. Y bueno, yo te dejo con este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compártelo. Porque yo pienso que uno tiene que, ¿cómo se dice? Compartir. Y sobre todo uno tiene que compartir este tipo de experiencias para que otra persona que está buscando lo mismo o que cree que es imposible a mi edad, que son los 57, se anime a hacer ejercicio. Se anime porque es una de las mejores decisiones que puedes tomar para tu vida. Te digo eso como personal y cualquiera sea tus otros goals. El ejercicio es saludable, el ejercicio es muy bueno. Creo que el comer bien sano, el comer, el ejercicio, todos los dos van de la mano juntos. Y bueno, te vas a sentir maravillosamente bien. Te va a dar más energía. Y yo sé que tú me puedes decir a mí ahora, pero es que ¿cómo lo hago yo sola? No me motivo. Sí te puedes motivar. Yo te aseguro que sí te puedes motivar porque tienes que pensar en lo que quieres, en los resultados que quieres para motivarte, ¿no? Tienes que pensar que tú, ¿qué cosa quieres? Entonces, cuando tú piensas en eso, creo que se hace menos difícil el poder ser constante. Piensa en las metas que quieres y trátate pequeños pasos, ¿no? No tienes que empezar por cardio porque yo no empecé por cardio, sino no hubiese podido. Empecé por zumba, movimientos suaves de a poquito y lo fui aumentando y cambiando de acuerdo a las necesidades mías. Yo sé que sí, tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Entonces, nos vemos pronto con otro video. Bye, bye. Listo. Vamos a ponerle... Listo. 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 Luego te vemos. Listo. Listo, vamos a ponerle... ¡Agancha!